Cuantos agradecidos tengo en esta noche Dígale gracias Espíritu Santo Gracias por la vida que me has dado ¡Hey! Ya nos vamos, muchas gracias ¡Feliz matrimonio! ¡Gracias! Muchas gracias Dios mío ¿Cómo no de amarte papá? ¡Y arriba! ¡Sáltalo, bríjalo para Cristo! ¡Sáltalo, bríjalo para Cristo! ¡Sáltalo, bríjalo para Cristo! ¡Sáltalo más arriba, saldando! ¡Sáltalo más arriba, saldando! ¡Sáltalo más arriba, saldando! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Sáltalo, Josué! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! Yo soy un milagro, un milagro de paz Yo soy un milagro, un milagro de paz Te compraste con tu sangre, precio de tu vida solo Te compraste con tu sangre, precio de tu vida solo ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Yo soy un milagro, un milagro de paz Yo soy un milagro, un milagro de paz ¡Necesito más de ti, papá! Te compraste con tu sangre, precio de tu vida solo Te compraste con tu sangre, precio de tu vida solo Necesito más Todos los días Tu presencia En mi corazón Levanta tus manos al cielo Arriba las manos, arriba la marita Arriba las manos, arriba la marita Arriba las manos, arriba la marita Muchas bendiciones ¡Feliz matrimonio! Dios me lo bendiga Muchas bendiciones, Ministerio Rey de Gloria